El responsable de la tragedia intentó darse a la fuga, pero personas que vieron lo que provocó llamaron a la policía y lo persiguieron. Cuando el otro, sí, se dio a la fuga y otros tres vehículos que venían delante de mí le dieron persecución y lo alcanzaron allá en la gasolinera que está ahí. Jonás Amilcar López, de 31 años de edad, terminó esposado y el Alcotez confirmó su estado. Y aparece con 300 grados de alcohol. Luego de haber transcurrido tanto tiempo después del evento, quiere decir que este sujeto andaba con un grado mayor al momento que ocasiona este accidente. Todo ocurrió sobre la 49 Avenida Sur en la colonia Flor Blanca. En horas de la madrugada, impactó su vehículo con otro en el que una familia completa regresaba de una vigilia. La más pequeña del grupo falleció en el lugar. Sí, la niña tenía cinco meses, la niña, y lamentablemente falleció. No, en el momento del accidente nosotros veníamos de norte a sur, entonces fue cuando un vehículo que venía en sentido hacia el hermano Alejandro, impacta contra el vehículo accidentado y se da la fuga, hace que gire en trompo y ya se encontraban varios lesionados ahí en el momento del impacto. Los demás quedaron lesionados y fueron trasladados al hospital. El otro carro no se sabe si salió de ahí del lado de la 49 invadiendo el carril, pegando de costado así, aquí a esta altura por donde está el de medicina legal. Hizo el giro y lo mandó hasta allá. El pastor de la iglesia venía en el mismo viaje, pero resultó ileso. Gracias a Dios, pues a mí no me alcanzó ninguno, a pesar de que la puerta quedó sumida del conductor. Pero gracias a Dios, milagrosamente, no me alcanzó ningún impacto a mí. Ahora, este sujeto deberá responder por los daños materiales y por la muerte de la bebé. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.